¿Qué representa por usted esta gira de esta parte sur del Tabo Lenguas? Es una gira de compromisos, es una gira que busca realizar el cambio el 1 de julio. Por eso subrayamos los 5 compromisos que van a hacer posible un México nuevo. Y por eso invitamos a todos a que unidos hagamos posible este cambio y que dejemos a un lado los intereses particulares de grupos, de sector, y que ahorita nos concentremos en el 1 de julio y en la necesidad de realizar este cambio. ¿Cómo se siente estar muy cerca de conocer a Peña Nieto, platicar con él como amigo? ¿Qué le va a beneficiar eso a Tamaulipas tener usted como senador y a Peña Nieto como presidente de la República? Bueno, él es un hombre con experiencia política, con sensibilidad social, es un hombre cumplidor, que cumple sus compromisos, pero sobre todo es un hombre con capacidad para llevar a cabo este cambio que requerimos, que demandamos, que exigimos los mexicanos. Y eso nos permitirá hacer viable este proyecto de cambio responsable, de cambio con rumbo y con destino. De los 5 compromisos que tenía él, ¿cree usted que encaje ya para entrar evidentemente? Mire, cuando el PRI dejó el país, se estaba con paz y tranquilidad, que es lo que están pidiendo los mexicanos, creciendo al más del 6% y generando un millón de empleos al año, que es lo que están pidiendo los mexicanos. Estaba disminuyéndose la pobreza, estaba mejorando la calidad de la educación, y había un gran prestigio de México en el exterior. De manera que estos 5 compromisos ya los ha hecho México a lo largo de la historia y 70 años de experiencia, 70 años de calidad garantizada, nos permiten vislumbrar la realización de este caso.